Una chica insegura de sí misma recibirá un gran poder que la convertirá en una heroína de la noche a la mañana, y junto con su compañero tendrán que luchar contra una terrible amenaza que quiera alterar el mundo. Hola, soy Copito de Nieve y ahora te cuento Miraculous, Ladybug y Cat Noa. La historia comienza con nuestra protagonista Marinette, una chica normal con una vida normal, hija de una pareja de panaderos que vive en París y va a su primer día de escuela. En el camino vemos que ella sueña en ser una gran diseñadora de modas, pero tiene miedo en socializar con chicos de su edad. Al llegar a la escuela, Marinette por accidente mancha con una gota de café la blusa de la hija del alcalde, llamada Chloe, quien quiera agredir a la prota, sin embargo un estudiante con lentes de nombre Alia la está grabando con su celular, por lo que Chloe se calma para no ser funada en redes y se mete a la escuela. Mientras tanto, Marinette se vuelve amiga de Alia. Más tarde vemos a la protagonista en clases, aunque es muy torpe en todo lo que hace, como en gimnasia o en el laboratorio donde causa una explosión. En los pasillos, Marinette se encuentra nuevamente con Chloe, que quiere verla luego de clases para poder vengarse, a lo que la prota dice, no ni mergas, y huye de su bully que la persigue, por lo que Marinette se esconde en la biblioteca, con el fin de perder a su acosadora. Allí la chica decide huir de París con una nueva identidad para no ser molestada. En ese momento, Marinette conoce a Adrien, un chico bastante fachero. Ella lo observa como toda una loquilla, pero pronto se cae al piso por andar de acosadora. Adrien, al verla en el suelo, le da su mano para ayudarla a levantarse, y vemos que Marinette se enamora de él. Por su parte, Adrien sale de la biblioteca, mientras dice, genial, le guste a la loca. Nah, mentira, solo cree que Marinette es una chica rara. En ese instante, un amigo de Adrien, llamado Nino, aparece para invitar al chico rubio a la feria que habrá en la ciudad. Aunque el chico anda bien sad, pues vemos que en su casa, su padre no lo pela, desde que su madre murió. Oh, pobrecito. Por lo que va a un teatro abandonado, en donde su madre solía actuar, y es su lugar secreto. Por otro lado, el padre de Adrien tampoco ha superado la pérdida de su esposa. Así que buscó por todo el mundo la manera de revivir a su esposa Emily. Hasta que halló un broche, que es el Miraculous de la Mariposa. El cual tenía un pequeño ser llamado Kwami, en forma de mariposa, llamado Nuri. A quien le pide que reviva a Emily, pero el pequeño Kwami no tiene el poder para hacerlo. Y le dice que los únicos que pueden traer de vuelta a Emily, son los Miraculous de Ladybug y Cat Noa. Aunque ellos solo aparecerán cuando haya caos en el mundo. Entonces Gabriel decide usar a Miraculous de la Mariposa para el mal, con el fin de atraerlos, y se convierte en Hat Moth. En ese instante, el guardián de los Miraculous, el maestro Fou, siente la maldad de Hat Moth. Por lo que va por la caja donde se encuentran los Miraculous de la creación y la destrucción. Aunque estos salen de la casa del Don, en busca de sus nuevos portadores, y el anciano va tras ellos. De regreso con Marinette, ella sale de la escuela. Desgraciadamente, tiene que escapar otra vez de Chloe. Y durante el camino, salva al maestro Fou de ser atropellado. El maestro, al ver que arriesgó su vida por ayudarle, le pide que lo siga, pues el mundo está en peligro. Pero la chica se marcha, ya que Chloe continúa persiguiéndola. Así que la prota se oculta en un callejón, hasta que la chica mimada se va. Sin embargo, por un descuido, se mete a una casa abandonada. Allí Marinette encuentra unos aretes, y al ponérselos, conoce a Tiki, un kwami con apariencia de mariquita. Y Marinette se asusta al verla. Cuando la prota se calma, Tiki le explica que como es la portadora del Miraculous de la creación, es su deber convertirse en Ladybug, una super heroína que siempre protege al mundo. Y a pesar de la inseguridad de la chica, la transforma en Ladybug. Y Marinette se asusta otra vez al ver su nueva apariencia. Mientras tanto, en la catedral de Notre Dame, Hat Mod usa su poder para transformar a un hombre un gran monstruo, luego de ser rechazado por su novia. Así que Ladybug se dirige al lugar con su yo-yo, que está en modo automático. Y se encuentra con un chico con traje de gato, quien es Adren, quien se ha convertido en el portador del Miraculous de la destrucción. Aunque ninguno de los dos conoce la identidad del otro, Adren se presenta como el héroe Katnoa, y trata a Ladybug como su asistente. El chico gato actúa muy arrogante, hasta que ve al monstruo, que es una gárgola gigante, y corre por su vida. Aunque de igual forma, es perseguido por la enorme gárgola, que es estrella en el órgano de la catedral. Katnoa celebra antes de tiempo, pues el monstruo empieza a volar, y se lo lleva de paseo por toda la ciudad, junto a Ladybug, que ha usado su yo-yo para aferrarse a la gárgola. Sin embargo, vemos cómo sufre durante el viaje. Hasta que le toca surfear en un canal de agua, mientras es grabada por Alia, que se encuentra en el lugar. De repente, Ladybug cae en las vías del metro, mientras que la gárgola y Katnoa aterrizan en una estación. El monstruo espanta a la gente, y se la toma personal con el héroe, así que lo persigue. ¡Corre, Forrest, corre! De regreso con Ladybug, ella aprende a moverse con su yo-yo, al estilo de Spider-Man, al agarrarse de varias cosas que hay en la ciudad, como un tren en movimiento. En ese momento, ve que sus padres van en camino a casa, y creen que su hija se encuentra ahí. La chica salva a Katnoa de ser atropellado por el tren, pero la gárgola no cuenta con la misma suerte, y por el madrazo se destransforma. Al saber que París ya no se encuentra en peligro, Katnoa le ofrece que ella sea su asistente. Sin embargo, Ladybug lo rechaza, y se va del lugar colgándose por la ciudad. Entonces, vemos que el chico gato se ha enamorado de su salvadora. Mientras tanto, la prota le mete nitro para llegar a su cuarto, antes de que su padre sepa que no está en casa. Después de que se queda sola, Marinette lanza el Miraculous lejos de su casa, pues ya no quiere ser Ladybug. No obstante, este regresa con ella, al ser la portadora. Aunque Marinette está muy asustada, como para salvar al mundo. En casa de Adrien, vemos que Gabriel no se siente muy bien luego de usar el Miraculous, y Nuru le pide que deje de usarlo, o si no, se convertirá en el maripozón. Digo, será corrompido al usarlo de forma egoísta. Pues me estoy asustando ya, yo ya. El hombre le responde, el que tenga miedo a morir que no nazca, y libera a dos prisioneros, un hombre y una mujer, a quienes akumatiza, o sea, les da poderes a cambio de conseguir los Miraculous de los héroes. Luego vemos que los maleantes roban el Banco de París, y con sus superpoderes, se quitan a la policía de encima. Mientras tanto, Marinette está con Alia, y la chica de lentes le muestra las fotos que tomó de Ladybug junto a Katnoa. Después, las chicas se reúnen con Adrien y Nino, en la feria que hay ese día. De pronto, Alia se va con Nino a la montaña rusa, dejando solos a Marinette y su crush. Pero no tan solos, pues el padre de la prota, que es muy sobreprotector con la chica, está oculto entre varios globos, y se presenta de una forma muy extraña con Adrien. En ese momento, el muchacho recibe una llamada de su padre. Adrien está muy feliz, y lo invita a la feria, pero Gabriel le dice que vuelva rápido a casa, lo que pone muy sad al chico, quien se despide de Marinette antes de marcharse. Por otro lado, los malos han llegado a la feria, para hacer su desmadre. Allí, la gótica culona, usa sus poderes de electricidad, para darle vida a varios objetos dentro de la feria, como peces o zombies de la casa de los sustos. Mientras que su compañero, hace explotar todo con su mímica ultra potente, y hace que la rueda de la fortuna, en la cual está Chloe con su amiga Sabrina, se suelte de la base. También la montaña rusa, en donde se encuentran Alia y Nino se detiene, cuando estaban dando una vuelta. La gente enloquece por lo que sucede, aunque Marinette se paraliza del miedo, y Tika aparece para decirle, que debe enfrentar su miedo, para poder salvar a las personas que ama. Así que la protagonista, se transforma nuevamente en Ladybug. ¡Eso estuvo bárbaro! Y salva a un bebé de unos globos, con sed de sangre. Aunque era una trampa, pues el bebé, era otro globo con vida, el cual crece al tamaño de Godzilla. La gótica culona, le pide su miraculous a Ladybug, pero la chica le dice, obliga a Memiciela, por lo que la villana, le ordena al globo gigante, aplastar a la heroína. Afortunadamente, la chica es ayudada por Katnoa, que luego de salvarla, le coquetea. Sin embargo, los malandros no han sido detenidos, y atacan al dúo dinámico, quienes trabajan en equipo, para defenderse. Al ver que no pueden contra ellos, los villanos deciden extender su desmadre por todo París, usando la montaña rusa, la rueda de la fortuna, y el globo Godzilla. Entonces, Ladybug ayuda a Katnoa a subirse la rueda de la fortuna, quien está a punto de agarrarse a madrazos con el mimo de las chicas superpoderosas, mientras la prota salva a Chloe de caerse a una gran altura de la atracción, y hace que la niña mimada tenga un aterrizaje forzoso en un basurero, pues debe de ayudar a las personas que se encuentran en la montaña rusa, que es usado como juguete por la gótica culona. Hasta que Ladybug frena el juego en una calle de forma segura. Después, junto a Katnoa, manda a volar el mimo que se lleva a su compañera. Y ambos chocan con el globo gigante, el cual se desinfla con la punta de la pirámide de Louvre, mientras que Ladybug, con la ayuda del chico gato, frena la rueda de la fortuna, salvando la vida de Sabrina. Después, vemos que los villanos se destransforman, y de su cuerpo salen dos mariposas de color morado. Allí ambos héroes miran al cielo, en donde se puede ver una horrenda cara de Huttmoth hecha de mariposas, quien los amenaza con volver a traer el mal al mundo. Luego de eso, Ladybug y Katnoa son rodeados por los ciudadanos de París, quienes están agradecidos de haberlos salvado. Los días pasan, y como prometió Huttmoth, siguió creando el caos con las personas akumatizadas. Sin embargo, siempre aparecían Ladybug y su compañero Katnoa para salvar el día, volviéndose bastante queridos, a la vez que Marinette adquiría más seguridad en ella misma, llegando a mejorar en la escuela, aunque todavía no le confiesa su amor a Adrien. Por lo que un día, le cuenta a Lía, que planea invitar a Adrien como su pareja en el baile que pronto habrá en la escuela. Aquí, Chloe la escucha y le dice, ni lo pienses, mi cielo, es obvio que irá conmigo. Marinette se defiende de ella, y por primera vez le calla la boca. ¡Bien hecho! Luego en su casa le prepara un regalo a su crush. Más tarde va a ver a Katnoa como Ladybug. Allí, el chico gato la lleva al teatro abandonado, en donde le canta una canción, confesando su amor por ella. Y está a punto de besarla, pero la chica lo rechaza, pues ella ama a alguien más, rompiendo en trozos el corazón del lindo gatito. Aunque en esta peli, el karma existe, y al día siguiente, un Adrien bien sad rechaza a Marinette, así que la prota bien triste, tira el regalo que le había hecho a su crush. Y mientras se desahogaba en su habitación, Hadmod en su desesperación, decide hacer un último ataque, por lo que se akumatiza a sí mismo, volviéndose bastante poderosísimo y peligrosísimo, cubriendo a París en una oscuridad caótica. Marinette al ver esto, decide dejar su tristeza a un lado, para ayudar a las personas como Ladybug, así salva a una niña con su mamá, de una tormenta de mariposas moradas. Por otro lado, Adrien sigue sad, por su kokoro todo destrozado, tanto que no quiere ser héroe en ese momento, hasta que su Kwami Plag, le muestra que tan mal se encuentra la ciudad, y se transforma en Katnoa, quien rescata a Ladybug, de un ataque de Hadmod. El héroe Gatuno, sube a la torre Eiffel, para usar su poder destructivo en el villano. Desafortunadamente, la mariposa malvada es más fuerte que él, y el chico gato oxida la punta de la torre con su poder, la cual cae al agua junto con el héroe, que queda inconsciente. Entonces Ladybug se avienta para salvarlo, mientras que Hadmod se acerca peligrosamente a ellos. Así que en un intento desesperado, Ladybug se lanza para golpearlo, pero el villano agarra su cuello con telequinesis, y le quita su Miraculous, para después arrojarlo como una muñeca de trapo. Luego el malvado va por el anillo de Katnoa, quien no se deja, y con sus últimas fuerzas le suelta un putazo en la cara, lo que emperra a Hadmod, quien está decidido a dejarlo retieso. En ese instante, Marinette, aún sin sus poderes, se lanza y logra salvar a su compañero. Cuando Hadmod agarra a Katnoa con sus propias manos, se queda impactado al ver que el héroe bajo la máscara es su propio hijo Adrien, por lo que deja de atormentar a París y vuelve a ser Gabriel. Siendo visto por Marinette, quien también se da cuenta que Adrien y Katnoa son la misma persona. Adrien recupera la conciencia, y se da cuenta de que su padre es el culpable de usar a las personas, y de poner en riesgo la vida de muchas más. Gabriel le pide perdón, y le cuenta que hizo todo eso por la mamá del chico, ya que su vida no ha sido lo mismo sin ella. Pero sobre todo, Adrien necesitaba a su madre. Al terminar, Adrien le dice, no debiste hacer todo esto, pues tú estabas conmigo, y eso es más que suficiente. Y le da un abrazo a su padre, quien corresponde con mucho afecto. Con eso, Marinette recupera su Miraculous, y vuelve a ser Ladybug. Aquí vemos que el maestro Fu aparece, para decirle que ella tiene el poder de la creación, y la chica le entrega el Miraculous de Mariposa, antes de ir con los ciudadanos de París, para decirles que siempre estará para protegerlos, y con su poder de creación, reconstruye toda la ciudad, antes de regresar a casa para abrazar a su familia. En otro día, Marinette va al baile, con un vestido que hace alusión a una mariquita. Allí se encuentra con Alía, Nino, Sabrina y Chloe, quien le dice que disfrute del baile, pues cuando vuelvan a la escuela, la va a molestar. Luego Marinette va a ver a Adrien, que está afuera, y el chico queda impresionado por la facherita que se ve la prota. Marinette toma el antifaz de su crush, y se lo pone, antes de decirle, puedes llamarme Ladybug, baby, logrando sacarle una sonrisa a Adrien, quien descubre que ella es la chica de sus sueños. Después, ambos bailan bajo la nieve, y al parar, están a punto de besarse. ¡Ay, el amor! En la última escena, vemos a Natalie, la asistente de Gabriel, que va a un cuarto escondido dentro de la mansión del diseñador, en donde tiene el cuerpo de su esposa, la cual está toda tiesa, y rodeada de rosas rojas, terminando así, esta historia. No olvides comentar, dejar tu like, y activar la campanita, para que YouTube te notifique, cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios, qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo, y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. ¡Gracias!